Los hinchas del Colo-Colo que se portaron pésimo en la provincia de Mendoza y a nosotros, a nuestros colegas, los agredieron y nos robaron. Bueno, algo adelantaba recién Sofis, vamos, de lleno ya cuál fue la decisión de la justicia, ¿no? Cómo queda la situación de cada uno de ellos, Sofía Fernández. Sí, fueron condenados en horas de esta mañana en una audiencia que se llevó adelante en el polo judicial y algo que sorprendió también para la jueza que tenía que intervenir en este caso es que la abogada, si bien iba a solicitar la libertad de sus defendidos, en realidad lo que solicitó en ese momento de la audiencia es llegar a un acuerdo entre las partes en un juicio abreviado donde estas tres personas, estos tres chilenos hinchas del Colo-Colo, estamos hablando de los hermanos Mauricio Herber Molina, no, perdón, Mauricio Herber Molina y los hermanos Ignacio Baltazar y Daniel Alejandro Maulén, quienes confesaron haber agredido a nuestros compañeros de Canal 7 y también de haberse robado un micrófono, por lo tanto ellos quedaron condenados. Arriesgaban una condena de tres a diez años de cárcel, pero de acuerdo a este acuerdo que tuvieron ambas partes, valga la redundancia de palabras, allí es donde se logró esta condena de tres años en suspenso y les permitió volver a su país, pero no van a poder regresar a la Argentina. Cabe recordar que, por ejemplo, Herber Molina es ingeniero climatizador, mientras que los hermanos son agrimensores, son las profesiones que ellos ejercen en el vecino país. Uno es muy jovencito y Alejandro tiene 23 años. 23 años. Y el otro tiene 29, también es joven. Sí, sí, y bueno, lo que sí, fueron trasladados hasta la frontera con Chile, con gendarmería, y se les prohíbe el paso hacia nuestro país de manera permanente. Para siempre, digamos. Para siempre, exactamente. Nunca más van a poder pisar suelo argentino, en teoría. Claro, tal cual, eso es lo que debería de pasar, ¿no? O sea, que no regresen nunca más, no pueden pisar nuestro país por estas agresiones. Ellos mismos confesaron haber sido parte, y además, como les decía, de haberse robado un teléfono celular. La situación de los otros nueve quedó en algo, tuvo alguna definición, o eso sigue igual? Eso sigue. Porque recordemos que eran 12, y algunos trasladados a la cárcel incluso. Claro, están todos en la cárcel, inclusive estos tres sujetos también estaban en la cárcel, y bueno, queda responder por el resto, ¿no? Qué va a pasar en cuanto a su causa procesal, pero bueno, por ahora se resolvió la situación, quería decir, de estas tres personas de hinchas del Colo-Colo, que fueron los que agredieron principalmente a nuestros compañeros en estas imágenes que son totalmente elocuentes, y que tengamos en cuenta que no fueron los únicos, ¿no? Porque vemos un grupo allí, pero bueno, fueron solamente estos tres quienes quedaron filmados, y también se muestra bien la agresión. Ahí a nuestro compañero Pablo Rodríguez, nuestro camarógrafo, donde, bueno, le ejercen una patada bastante importante en su pecho, ¿no? Bueno, gracias Sofía. Gracias Sofía. A ustedes.